Para mi tristeza violeta, azul, clave y la roja para mi pasión Y para saber si me corresponde, te sujo un blanco manzanillón Si te quede mucho con tu... Buenas tardes queridas amigas, queridos amigos de la entrevista en Por Amor al Arte Les damos la más cordial bienvenida a esta, la décima entrega de este ciclo de entrevistas con artistas, artesanos, cultores, renguinos y de la región de Higgins en torno al arte y la cultura Hoy tenemos un programa bastante especial Un programa en honor a los 50 años del Hip Hop ¿Y qué mejor forma de celebrar los 50 años del Hip Hop que con nuestra invitada de hoy la extraordinaria Elizabeth Pavés, Artemisa MC? ¿Cómo estás Elizabeth? Muy bien, muchas gracias, hola a todas, a todos Agradecida, primero que todo, de la invitación, de la consideración Creo que en Rengo hay muchos exponentes buenísimos del Hip Hop y que se me haya elegido a mí para poder participar me agrada mucho y me siento muy feliz Bueno, para nosotros un honor Elizabeth, 50 años de Hip Hop en el mundo y en Rengo, tenemos la comuna de Rengo porque quiero ser súper comprensivo también de la fenomenología del Hip Hop que se da en esta localidad de Rosario Tenemos una escena súper variada, súper intensa de distintos estilos, de distintos formatos de poesía, de lírica, de bases, de música y que a lo largo del tiempo se ha mantenido bastante constante verdaderos héroes del Hip Hop local como Sonámbulo, mismísimo Cuyifonc, el trabajo de Jay Payne los mismos cabros de Rosario, de Rapsario ¿Cómo afrontas tú esto de formar parte de una escena Hip Hopera que es reconocida a nivel regional e incluso a nivel nacional? Creo que me siento como afortunada de conocer a todas estas personas porque en mis inicios tuve la fortuna de conectar con Sonámbulo éramos compañeros de curso en el liceo entonces yo era como una fan del rap, de la cultura en general del Hip Hop pero en ese momento no me consideraba parte de y él creo que fue uno de mis guías en esto y creo que fue un gran maestro porque es una persona intachable yo considero que es un hombre de familia, un hombre responsable en sus canciones tiene muy buen contenido y ha sido un guía para sus amigos y hermanos de acá de Rosario donde fueron mis primeros temas que grabé fue aquí en Rosario también el Nico de los filios que es uno de los pioneros del rap en la comuna como también el Ale, el de Sabe Teoría XLA se se llama, él era mi amigo desde 3-4 años vivíamos juntos en la escuela Hip Hopeta él era el nieto del director de la escuela y yo la hija del auxiliar entonces vivíamos en la misma escuela, jugábamos de chiquitito el otro que también para mí fue fundamental es el Indio Beats que hubo un tiempo que se llamaba Modesto Beat, hacía pista éramos compañeros de kinder entonces siento que fuimos conectando a través de la vida con ellos y que para mí son influencias y son súper importantes en el Hip Hop de Rango y creo que siempre estuve ahí siempre como que el destino me llevó a conectar con ellos desde pequeña así que me siento agradecida de conectar con estas personas que me ayudaron a crecer porque el Indio Beat también fue importante para mí y fue con quien grabé mis primeros temas en Rango los primeros fueron Rosario pero en Rango no había grabado él me apoyó en eso conocí también a otro amigo que se llama Negro Gelbes que es productor, él es súper autónomo y muy underground también una excelente persona, súper trabajadora y él también me apoyó mucho para sacar uno de mis discos así que creo que el apoyo de Los Cabros en Rango para mí me influenció mucho en el Hip Hop Es curioso esto de que la escena del Hip Hop finalmente de acuerdo a lo que tú misma relatas se sustenta en un par de generaciones que compartieron desde niños básicamente influenciados por... ¿Cuál crees tú que es la mayor influencia que desde el colegio y desde la niñez los lleva por el camino y por la ruta del Hip Hop como un lenguaje de expresión? Yo creo que todos nos identificamos con este estilo de vida porque era la época de nuestra rebeldía era como de la niñez a la adolescencia yo creo que todos pasamos por una etapa de autoconocimiento y destrucción a la vez como que no nos gustamos estamos como en la etapa del pavo que todos nos molestan, somos rebeldes todos tenemos nuestras carencias nuestros problemas de infancia yo creo que no hay ninguna persona que vive una infancia perfecta todos tenemos algunas heridas que sanar y en eso el Hip Hop fue algo que nos salvó nos sanó y nos ayudó a llevarnos por un buen camino porque el Hip Hop nace en el Bronx en Estados Unidos y bueno yo leyendo un poquito de la historia también tiene que ver con que en esa época existía mucha discriminación por los afroamericanos eran niños adolescentes que también estaban metidos en el barrio en la droga, en el alcohol y la música fue su salvación fue la forma de hacer una especie de deporte porque en el fondo no todos nos identificamos solo con el fútbol o con otros deportes estas artes también pasan a ser deportes artísticas por decirlo así y a través de la música nos fuimos dedicando nuestros tiempos nuestros recursos para desahogarnos de nuestros problemas y así hemos ido creciendo y evolucionando yo creo que a todos nos ha influenciado el Hip Hop para bien para no perdernos en nuestras poblaciones en nuestros barrios hay una cuestión que tiene que ver con el proceso creativo del Hip Hop que a mí me resulta muy decidora respecto del Hip Hop como un lenguaje de expresión como un mecanismo de expresión tal como tú lo señalas ante esta adversidad ante la crítica social ante la crítica respecto de de cómo se comportan los grupos sociales las personas, etc. que es el vínculo creativo con el cuaderno y no con la creación musical en una primera instancia el Hip Hop es una dinámica que se crea desde la letra desde la expresión escrita o sea, en mi caso sí porque yo desde chiquitita componía canciones, poesía y versos entonces yo me guié por la escritura pero el Hip Hop también abarca otro tipo de arte por ejemplo el DJ el DJ se fue más hay muchos que conozco varios DJs que a ellos les influenció más la historia el grupo tanto el cassette el disco el escuchar el mezclar y se fueron por esa vía porque en el fondo no eran de escribir mucha poesía yo me fui por la de escribir y cantar por expresar de esa forma pero hay algunas personas que se guiaron más por el conocimiento musical mezclar y ahora son todos casi todos ellos son DJs pero también tenemos los que bailan que son los chicos que hacen breakdance que en el fondo ellos siempre se identificaron más con el baile con estar en el suelo con quebrar un poco esto de un poco salir de la rutina y dentro de esta fiesta es como el que baila el que se muestra con su cuerpo bueno y el que pinta también el artista que pinta claro hay muchos que son grafiteros yo creo que pasé por todo lo intenté ser todo pero ninguno me calzó tanto como escribir y cantar porque de chiquitita también estaba por ese lado pero los demás yo creo que le influenció mucho lo que además le gustaba y esto lo rico del hip hop es que complementa porque es como ya no canto no tengo ese potencial pero pinto me gusta pintar y lo hago bien el otro no yo me encanta la música puedo mezclar y tiene más habilidad con la parte tecnológica como los que hacen pistas también los beatmakers que yo por ejemplo yo no me veo en un computador haciendo la melodía pero ese es un talento y un don que admiro mucho y que el beatmaker es quien crea las pistas o beats yo tengo la sensación de que el hip hop chileno en particular y bueno y por antonomás el hip hop renguino son hijos del rigor en términos de la tecnología la capacidad de producción nacen en una dinámica muy artesanal muy del cassette muy del CD muy como muy de caseros muy caseros muy precarios en términos de su construcción y logra 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 sobresalir digamos dentro de esto y de la tecnología y hoy hoy por hoy que hemos sufrido un cambio tecnológico que la tecnología está mucho más al alcance de todo me imagino que eso también genera un impacto en la escena actual del hip hop renguino si yo creo que bueno no solo en rengu en general yo creo que el hip hop fue algo que marcó una tendencia con las productoras porque los de por si los raperos se producen solos son autónomos entonces ya no era la productora que te iba a auspiciar eras tú mismo en tu casa en tu estudio casero que hacías tus pistas que hacías tus letras que no pagas a un compositor que no le pagas a un estudio de grabación tú tenías tu estudio casero los primeros temas que yo grabé eran con un micrófono de computador y con un programa bajado de internet así un tema que cualquier sonista de ahora no tiene mucho mucho talento quizás en la grabación pero eso era nuestro inicio algunos grababan con cassette ponían un cassette y con el otro ponían una canción y con el otro estaban grabando la voz esa era la forma porque ahora con la pandemia como que surgió todo un movimiento de los artistas de tener su propio home studio con su computador la interfaz de audio un rico micrófono hoy hoy si tenía más lucas le ponían un par de paneles acústicos al estudio así como para no molestar a los vecinos pero estamos hablando de que hace 10 años atrás la cosa era con cajas cajas de huevo pintas con suerte y en un computador con un tremendo monitor la cosa tecnológica efectivamente ha cambiado si yo creo que hemos evolucionado en cuanto a la tecnología en cuanto al conocimiento también porque por ejemplo yo cuando empecé y me gustaba yo no sabía donde empezó no sabía de donde nació solo me gustó y me identifiqué con el tiempo uno va descubriendo que esto nace en Estados Unidos en el Bronx uno se influencia mucho por la radio también yo creo que en la época que a mí me gustó por lo menos estaba sonando en la radio Maquiza Tiro de Gracia bueno venía de Gringolandia venía Eminem Doctor Dream entonces era como el boom y yo por lo menos desde un pueblo de popeta ahí lo que me influenció fueron los visitantes los turistas muchos raperos en la micro amarilla ah mira allá era como ay como que todos eran raperos entonces como que tú te vas a ir en la onda de ser y te gusta te empezás a vestir ancho y empezás a calzar con eso a identificarte porque yo creo que uno en la adolescencia como que busca una identidad propia Elisa el rap el hip hop como fenómeno artístico desde el prejuicio y yo sé que esto lo hemos conversado bastante en bastantes oportunidades pero desde el prejuicio es una es una actividad que suele pensarse muy masculina de hecho las mismas influencias que tú nombraste Doctor Dre Eminem Tiro de Gracia son expresiones super masculinas salvo Maquiza claro que ya es como que hace aquí en Chile por lo menos fue como el boom yo creo que ese fue el tema más famoso de la Rosa de los Vientos porque es una mujer la que lo canta es como la que destaca dentro del grupo porque es una y la otra son tres hombres y con una voz muy potente con una raza bien identificada mapuche que más encima ella era como estaba en el extranjero entonces tenía como todo lo que era la rebeldía de esos años y lo que identificaba Chile a través de las canciones de lo que decían también de la Rosa de los Vientos que hablando como que no soy ni de ninguna parte en el fondo no soy de ningún lado pero soy de aquí entonces sí ella la Anita Tijuz yo creo que marcó un antes y un después en Chile por lo menos claro para ti como exponente femenino del hip hop tiene que haber tenido un fuerte impacto como que te acerca un poco más a esto a esto de la escena una gran influencia para mí una de las grandes influencias es la radio porque ella estaba sonando en la radio veía sus videos y lo que decían sus letras como la conciencia que te generaba yo creo que nos influenció mucho en la forma de pensar yo creo que la música es transformadora y ella es una de las personas que transformó la sociedad chilena ¿qué te parece a ti que ahora en esta contingencia de la celebración de los 50 años del hip hop Anita Tijuz haya sido destacada como una de las raperas más influyentes a nivel mundial me imagino que mucho orgullo y también una responsabilidad como exponente femenina del género sí pues yo creo que para ella fue un orgullo formar parte de eso también creo que quizá ni siquiera se lo proyectaba porque cuando uno hace algo que le gusta uno no está esperando el reconocimiento de nadie uno solamente está disfrutando el proceso y creo que el resultado de pasarlo muy bien de disfrutarlo de ser constante de ser disciplinada profesional porque yo creo que a través de los años también cuesta mantenerse vigente cuesta para uno sobre todo ella que tiene hijos yo que soy mamá lo puedo comprender es difícil lidiar en un ambiente también de artístico siendo mamá porque tienes que lidiar con eso con la responsabilidad y con hacer lo que te gusta viajando muchas veces dejándolo con familia no puedes llevarlo entonces yo creo que eso para mí ella fue una gran influencia como mujer como madre y como artista mira oye y la y la y qué tal la recepción de la escena rapera local comunal regional de estos pequeños grupos territoriales que se forman dentro de nuestro país en torno al rap femenino se ve como competencia se permite se permite se facilita se dificulta como es para ti desenvolverte dentro de este ambiente digamos dentro del ambiente hip hopero regional o nacional mira primero voy a ir como a mi mi forma de pensar cuando yo tenía 13 o 14 años era como la rebeldía de yo ser la única que cantaba en rengo en ese tiempo yo era como la única que organizaba que iba a tocatas que grababa con hombres y también se ve a veces por la cultura machista se ve mal es como tres hombres en una habitación con una sola mujer es como tú sola ahí con tres gallos ¿qué estáis haciendo ahí en una pieza? y yo grabando una canción o mira andé con pantalones ancho ¿qué parecí? parecí marimacho tres cocos pero eso fue el pensamiento que prejuicio mucho prejuicio y por eso mismo yo creo que muchas mujeres no se atrevían tampoco a quebrar con ese ese pensamiento y es como yo soy señorita yo no puedo estar aquí yo no puedo estar allá y dentro de todo también los mismos chiquillos que a veces también no te apoyaban o te miraban en menos me pasó que a veces era como ay ella no tiene ni un brillo canta mal porque al ser mujer te ven como ah tú no sabes cantar tú no lo haces bien pero uno al final uno es quien se limita su forma de pensar entonces dije no yo soy buena yo soy buena yo soy buena y hice lo que me gustó hice lo que me gustó independiente si convenzo a los demás o no es lo que yo creo de mí misma y lo que me ha llevado a seguir a hacerlo aunque me he equivocado aunque a veces he cantado se me ha olvidado la letra no importa lo voy a hacer mejor y creo que en ese camino he recibido harto respeto de mis compañeros harto respeto harto apoyo no puedo decir que no me han apoyado y creo que generalmente son mis hermanos los chiquillos los que me han apoyado más que las mismas mujeres pero es netamente porque por la mentalidad de limitarse pues nosotras mismas nos hemos limitado es como no la inseguridad de que me voy a equivocar o no yo no puedo yo no sé y en ese camino muchas han atrevido también porque en esta historia te hemos visto además colaborando con una cantidad de artistas tremendo o sea yo te he visto con beatmakers con cantantes cantantes de otros lados lanzando temas y normalmente en un ambiente y en una dinámica colaborativa si yo creo que lo último que hice ahora que hablando de Anita Tijuts que yo creo que en el momento que la escuchaba ella cuando no sé en el 99 2000 donde ella sonaba mucho con el tema de La Rosa de los Vientos nunca me imaginé que iba a grabar un tema con el CO2 que es su compañero grupo y ahora hace poquito salió un tema con él entonces con Le Cheromón el Sacate Uno que son los que produjeron un tema súper famoso de Liricista hay muchos artistas como la Sativa Underground que es una rapera de Arica súper conocida en el ambiente underground también y me siento muy bendecida y feliz de lo que he ido logrando eso es mi propio avance y mi mejor versión cada día eso me llena más que cualquier otro premio o reconocimiento extraordinario la temática de tu lírica es una temática que sin abandonar la crítica social sin abandonar la acidez del discurso también aborda temas que son súper positivos tú te metís mucho con la naturaleza con el amor con la colaboración con esta como paz universal como temáticas dentro de tu discurso lírico hablan un poquito de eso de qué es lo que te inspira a escribir bueno a través de los años he ido cambiando de forma de pensar y a veces me escucho el primer disco que hice y era como un poco más dentro del hoyo que ahora que estoy como ya agradeciendo todo y creo que esa es una evolución personal que tiene que ver entre la infancia la juventud y la madurez creo que ahora estoy escribiendo muchas cosas positivas porque me siento bien creo que evolucioné en mi vida y eso quiero para los demás también creo que como la música es una influencia entonces yo no quiero estar hablando todo el rato de depresión y de problemas porque eso es lo que uno también atrae para uno ya pasé por esa etapa donde eso lo superé y hoy en día es el mejor ejemplo para los demás para mi hijo y para mi entorno es mostrar que se puede que podemos cuidar el planeta que el amor es la forma de salir adelante porque también la música es por amor uno no lo hace pensando que te vaya a ganar un dinero yo creo que ningún artista cree que va a poder vivir de la música pero en esos procesos se va dando se va dando porque lo vas disfrutando tanto y te van reconociendo y por ejemplo aquí mismo Rengo Creativo a mí me ha ha ayudado mucho a crecer como artista así que el valor que me han dado acá en Rengo y estoy muy agradecida de eso porque creo que me ha valido la pena todos los esfuerzos todas las inversiones de mi vida en el rap que es un camino que has seguido pero ahí porque me gusta con constancia sí, fue algo que me llena Elizabeth ¿en qué estáis hoy día? te lanzaste hace poco un trabajo ¿cómo se llama? cuéntanos un poco e invítanos a poder revisarlo en qué plataforma lo podemos ubicar mira, está en Spotify en YouTube Music en YouTube también en Apple Music en diferentes plataformas en verdad pero es un proceso es un disco que se llama Entre Venus y Neptuno y ya estoy en la mitad de ese disco y decidí lanzarlo de a poco así como subirlo para ir probando que si le gusta o no le gusta a la gente que me escuche y me ha gustado la forma de trabajarlo porque he trabajado también con mi ansiedad como que quería sacarlo todo de una y hacerlo rápido y que todos lo escuchen y no dije voy a sacarlo de a uno de a poquito y viendo como resulta y súper tranquila llevo la mitad del disco ya hay siete temas en todas las plataformas entre eso el que voy a destacar es un cover de Violeta Parra que se llama La Jardinera te lo hemos escuchado maravillosa versión ese tema es uno de los que ya está en las plataformas y me gusta mucho porque es como llevar a Violeta la Grande de esa época folclórica chilena llevarla a la actualidad es como una nueva versión más juvenil más fresca y que llama a la juventud también porque es como una artista antigua de repente como que no la admiran porque no la conocen y uno la lleva a diferentes tipos de personas donde oh es de Violeta Parra que linda la canción que linda la letra y van abriéndole camino a escuchar más temas de ella porque es una gran artista que se merece mucho más reconocimiento extraordinario y que se nos viene para el futuro en que estoy trabajando que es lo que tenéis proyectado para adelante algún coqueteo con algún otro estilo musical entre Venus y Neptuno es eso es como el concepto entre Venus y Neptuno es como Neptuno es el planeta oscuro el frío y Venus es el calor es la pasión es como cerca al sol pero estar muy cerca al sol también te quema entonces también hay que pasar por el proceso de Neptuno de alejarse del frío del invierno porque para valorar el verano hay que pasar por el invierno y todo en equilibrio entonces tengo temas muy fresquitos muy bonitos muy alegres también tengo unos temas tristes más depresivos y como que en equilibrio ahí la música es lo que estoy ahora entre Venus y Neptuno ya se subió la primera parte pero me falta la segunda parte que la estoy trabajando con DJ Kla que es un productor de Requino aquí cerquita Esencia Negra es su programa también por si lo quieren ver en Youtube es un muy buen programa que habla del hip hop del rap de MC lo vamos a poner en el ingeniero de caracteres aquí abajito sí de la secta región así que también ahí salgo en alguna entrevista salen otros chiquillos por si quieren conocer más del hip hop y con él estamos produciendo la segunda parte de mi disco extraordinario Elizabeth ha sido una entrevista maravillosa te queremos dar las gracias con todo el equipo de Rengo Creativo y el equipo de la entrevista Por Amor al Arte maravilloso como siempre conversar contigo muchas gracias a todos y todas escúcheme por las redes sociales también estoy en Facebook Artemisa MC Pavés en Instagram Artemisa MC Pavés y pueden escucharme también como Artemisa en sí en todas las plataformas muchas gracias lo vamos a dejar totalmente recomendado gracias y a todos ustedes queridos amigos queridas amigas nos vemos como siempre el próximo jueves en una nueva entrevista en Por Amor al Arte para mi tristeza violeta azul para la reina roja para mi pasión y para saber si me corresponde es un blanco manzanillón si me queda mucho un poquito nada aquí lo queda mi corazón chau 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 chau